Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Medieval Dynasty Y pues, vamos a ver Vale, ya estábamos en primavera Y tenía que hacerle un arco simple Pero tenía que ver el tema del lino Porque conseguimos hacer en el último día esto, lo de la rueca y tal Pero yo no tengo... Esto solamente es de bloquear el este, pero... Claro, el problema que tenemos con esto A ver, dinero para desbloquearlo tenemos El problema es que yo necesito comprar los tallos de lino porque no tenemos lino todavía He puesto aquí un campo para que plantara lino Que no sé si... Sí, sí que lo ha plantado Campo de lino, vale Pero claro, no me quiero esperar a una estación entera Porque tenemos la misión para cenar en esta estación, no en dos estaciones Así que... Es un problema Guálate esto Escándalo la que eres, cariño A ver, el tema Tijeras de esquileo Como no tenemos todavía nada, pues no podemos sacar lana de a ningún animal Porque no tenemos animales, básicamente Entonces, a ver Si nos aclaramos Vale, paja puedo sacar yo Así que... Casi que le voy a poner En la gestión Le voy a poner que... ¿Quién es el que está? Vale, vamos a mirarlo así Extracción Covertido de excavación Vamos a quitar piedra Bueno, no Vamos a sumar arcilla Y vamos a quitar paja Seis Y subir la arcilla Perdón Ahí pone Alemania Muy bien Muy bien Y hubo que crea Cabana de costura Cocina Herrería Taller Vale Vale, esto es donde tenía que meter Pero... Fue experto de costura 5% de experiencia más Experto Cosiendo Un 10% más rápido De la cabana de costura Yo que sé Tampoco lo voy a dar importancia Me voy a poner el punto este aquí Y ya está O sea, en conocimiento de costura Por subir más rápido de experiencia Cuando nos pongamos a hacer eso A ver Tenemos dinero Tenemos esto Vale, voy a ir al pueblo Y vamos a ir a comprar lino Vale Directamente Supongo que le podré comprar al tío lino Vamos a llevarnos algunos cubetos de estos Y los vendo Eh... ¿Cuánto puedo llevar de máximo? Tengo 17 Supongamos 20 Vale Vamos a llevarnos 10 11 Creo que me puedo llevar Vale, perfecto Pues nos llevamos 11 y los vendemos Que sean unos 150 175 Más o menos Vamos a venderlos Eh... Inventario Odre Lo tengo vacío Vale Vamos a poner en el 7 Y vamos a pillar agua Llenar Vale Que con los juncos Y eso puedo pillar yo Baja Entonces tampoco me va a complicar Y con el trigo También voy a sacar un montón Me interesa que saque más arcilla Que otra cosa La verdad Entonces Eh... Aquí Beber Y beber Comida no llevo nada Creo No, correcto No llevo nada de comida Pero bueno Vamos para adelante El tema es lo que os comento Que Eh... Necesito lino Hacer el hilo Y en cuanto haga uno de hilo de lino Ya puedo hacer Arco Vale No es problema Pero necesito ese hilo de lino Luego ya veremos Si hago más hilos O si hago otra cosa O lo que sea Pero por lo pronto Necesito por lo menos hacer 10 de... Con 10 de lino Hacer un hilo Porque si no No completo la misión De Nierazka De mi esposa Ha pedido un arco simple Vamos a entregarle un arco simple Yo que sé Que por lo que parece ser No le vale el mío Tiene que ser Uno hecho nuevo O sea no le vale una media Esto también delicadita No le vale este Tiene que ser uno que esté nuevo Sin usar También tengo que darle un repaso A todo el tema De piedras Y tal Y palitos Y no sé qué Para ver si puedo hacer herramientas Para todos los distintos sitios Porque os recuerdo Que ahora necesitamos pico Necesitamos palas Necesitamos Cuchillos O sea necesitamos un poco de todo Me vendría muy bien tener una mina Localizada Sé que había una Tú no serás uno Que se quiere venir aquí Bratomir 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 compañero Ah Pues este no Este no se quiere mudar Pues este me acaba de joder A ver tú compañero Tú Enséñame ¿Tiene lino? Sí tiene lino Perfecto Vamos primero a venderle nosotros Las cubetas Todas 165 Un poquito más baratas De lo que esperaba Pero vale Nosotros tenemos 400 Hostia es caro el lino Su madre Vamos a hacer dos Cuerdas de lino Que sí que sí Eh Seis Talos una bruza Eh Sí ya es Con el pastizal Que me acabo de cobrar Hijo mío Pumas te vale Vale Vamos a hacer eso Vamos a entregarle eso Estoy en la partida En la partida Estamos jugando multijugados De Minecraft De Reims Estoy intentando clipearme Para hacer Para romper el techo del nether Y lo he intentado romper dos veces Y nos ha roto Así que me he comido una tremenda poronga ¿Qué os parece? Estoy sucio En serio Qué gana de molestar tío Pues si me metí al lago hace un momento Y se lo he venido corriendo Me debería haber lavado Solo con eso Pues nada Estoy sucio ¿Qué se va a hacer? Ah no lavaremos Y ya no consigo Se han quedado mis cosas arriba Por suerte Las elitras Que ya las tenemos Me las había dejado En un endercheche Entonces no las he perdido Pero todo el resto del equipamiento Pues sí lo he perdido Me cago en Y he intentado como clipearme Cuatro o cinco veces más Pero nada No hay cojones No hay manera No hay manera de clipearse ahí Así que nada No sé si es porque Igual me he equivocado Y he puesto el portal encima Porque dejé el portal hecho Y digo Buah voy Me suicido Voy por un mechero Me vuelvo a clipear Abro el portal Y ya está hecho Y recojo mis cosas Y me voy Pero parece que he hecho Las cosas un poquito mal Así que Mierda para mí De hecho Vamos mucho más avanzados En el Ay esto tenemos que comprarlo Es verdad ¿Cómo que recurso Insimiliente? Tallos de lino He comprado lino Tal cual No tallos de lino ¿Verdad? Y para sacar ¿A qué le he cagado? Y para sacar tallos de lino Vale de aquí Sacamos tallos de lino Ahí está Semilla y tallos Vale, vale Vale, vale, vale Bueno entonces No es todo lo malo Seguramente si hubiera Comprado solo lino Me hubiera salido más barato Pero bueno Vale Voy a lavarme un poco Para que aquí La amiga no se encabre conmigo Por oler a becerro Vale Voy a darte todas las semillas Que he sacado Porque tú no las neces Tú Si puedes hacer algo con ellas Vale Voy a asignarte Más espacio De cultivo O sea caso Campo 3 Vale Tengo más asignado Y tiene uno arado Y estos los tiene sin arar A ver Lino, 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 lino Ah es un Vale no Ese es el tamaño Que le he preparado O sea que no puedo hacerlo Más grande Eh Por aquí atrás Ahora sí Tallo de lino Ahora que sí que tengo Tallo de lino Elaborar dos Espero tirar a la cuerda Un poco hombre O algo Vale Do it Ahora si me voy a La caseta de caza Podré mirar lo que necesito Para hacer el arco O lo que tal Para hacer el arco Necesito ahora mismo Solamente un tronco Perfecto Un tronquete No Ahí está Vale Pues coño Pedazo de piedra A ver Con esto Arco simple Arco simple Marchando Hecho O dono Hola cariño Eh ¿Tienes todo lo que necesito? Sí Sí Eso debe bastar Aquí algo de oro Por la molestia Gracias Buena caza A 125 25 monedas De oro Ya es tú Oye Por nada Prácticamente Vale Voy a mirar El tema arcilla Y el tema Cosillas random A ver Cómo está la cosa Leña Les queda Bueno Les queda Supongo Arcilla Piedra 5 O sea Es Y arcilla Arcilla 12 Si pillo arcilla Pillo esta paja Pillo la que tengo yo encima Encima me refiero aquí Eh Paja Tengo yo más De lo que De lo que arcilla Recogió la otra Pero bueno A ver Un momentito En badurnación Solo puedo hacer Uno Cachis Vale Potenciar Este requiere 8 Este 4 6 Voy a proteger Este Vale Y este de aquí arriba Que son los únicos dos Que puedo hacer ahora mismo Vale Todo porque no me recoge arcilla Suficiente Está muy bien Moraría poder Petarlo y hacerlo todo bien Pero De hecho Esto no me deja mejorarlos Las casas en sí Sí Pero lo que son las Ah mira Ahí está también Ah no Pero porque esta también es casa sencilla Vale O sea lo que son las casas Sí Lo que son las Los edificios y tal Eso no me deja mejorarlo De ninguna manera Ni hacerlos mejores Ni nada No es una cosa muy rara Vale Entonces A ver ¿Qué podemos hacer? La puedo coger Unos cuantos troncos Por ir haciendo algo Vale Y aquí mismo Sin moverme Me pongo a hacer leña Un montonazo de leña Y la dejo aquí directamente Ya está Sin complicarme la existencia Y ya estaría ¿Y qué más? Pues igual deberíamos ya ver a Sambor Tengo curiosidad por conocer a la última De todo el grupo En teoría es la última En teoría Lo haremos Igual queda alguno más En todo el equipo Este de De los justicieros En todo el equipo este de justicieros Tengo uno de lino Hilo de lino Fuera 48 de leña Ah 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 Vale Paja también la voy a dejar Que ya no la necesito Tengo dos de carne encima Igual de cuando recogí El último conejete Puede ser Vamos a dejar la arcilla Y Y Y Yo creo que ya nada más Podríamos cocinar la 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 carne Y no saber a Sambor A ver Que última mision nos da Porque también este hombre Demanda unos misiones Bastante random Yo era una mierda este Y cosas por el estilo O sea A ver Que tal Un segundo Aquí me hace complex Voy ya Voy ya Voy ya Por cierto que tal Voy de flechas Hablando de todo un poco 12 Y 16 Sigo sin entender Por qué hay 12 Que no tengo equipadas Pero bueno Vale Juego lo que tú quieras Lanza de cobre No me pone los daños Que ejercen como tal Que eso estaría guay Que te dijera Pues tiene tanto daño No O si que me lo pone Ah mira si 40 de daño 15 de daño Joder Menuda diferencia de daño Tal vez te lo digo De 12 a 40 Es bastante más del doble Es más No De hecho es más del triple Es una buena mejora La verdad Pero bueno Voy 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 Vale 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 pues nada Con esto vamos a ver A nuestro amigo El majete Voy a echarle un vistazo Antes de nada Al tema comida Que es el que más me preocupa Vale En el sentido de A ver como hay de cuchillos Y tal No les quedan Vale Voy Voy a hacer unos cuantos Antes de irme Y si eso Me espero al día siguiente Y voy al día siguiente Uy Este es mayor Hay un montón Vale Vale Palitos Tengo ganas De poder ver yo también A los animales Tío Pero claro Para eso tengo que cazar Un montón Para ir subiendo de nivel La habilidad La rama De caza Y poder ir viendo Vale Vale Que veo que enseguida Va a empezar a faltar comida Y yo ni siquiera sé Desde hace cuanto No tienen las herramientas Entonces Prefiero Asegurarme De que Tienen bastantes Por lo menos Para terminar O incluso Si no están ya produciendo Empezar a regenerar No te es posible Porque cada vez Tenemos más gente Entonces Me faltan piedras Vale A ver Tres Venga El tiro Ah vale Porque son cinco palos Por cada una Creía yo que eran más Madre mía Me las das calentísimo La piromana Que bien Voy a pegar a fuego Al final Piedras Aquí hay una Aquí hay otra Tengo los coros Entre la mujer Y el gato En una fiesta Nada 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 Estás metiendo conmigo Para nada Para nada No sé de dónde Te sacas eso No sé de dónde Te sacas eso Pensar tan mal De mí Así porque sí Que poca vergüenza Reclama a mi gato Yo le digo cosas Y seguro que tú Te estás riendo de mí Yo Para nada No sé dónde Te sacas eso Vale Por lo menos Que tengan cuchillos Para seguir sacando comida A ver Gestión Casas En principio Están todas bien Pero las de producción Que tengo paradas Tienen ¿Por qué pone ocho? Ocho fallos A ver Porque no tienen nada asignado Y porque no tienen personal asignado Vale No me preocupa Y como son cuatro Pues cuatro A ver El granjero Bien Caza Bien también Tienen cuchillos Perfecto Han tenido que coger uno Ojo que no había Ostras Menos mal La del pozo ¿Qué tal va? No tiene nada que hacer Saca agua A su ritmo Vale La leñera ¿Qué tal? Tiene hacha ¿Cuántas hachas le quedan? Le quedan tres todavía Vale Seguir sacando troncos Muy pocos palos Y nada de leña Vale Pero bueno Sigue sacando ya su marcheta Y hemos quedado En que le quedan tres todavía Vale Coverticio de excavación Es uno de los que me preocupa Porque La paja no necesita nada Pero para el pico Al pala Y pico Y no tiene ya herramientas Por cierto Produce seis al día Producción tal Demanda cero No hay demanda Lo cual es bien Y tú Condición noventa y no sé cuántos por ciento Tal ciento y pico de producción Vale Al principio esto bien Las casas están bien ¿Qué pasa? Ah vale ¿Dónde estoy yo? ¿Y si me pasa esa casa sencilla? No me puedo pasar a mí mismo Ah bien ¿Por qué? ¿Puedo irme ya a mi casa Y asignarla para mí? Por ejemplo Pasarme yo a la casa sencilla Y dejar esta libre Para traer a alguien Se está anocheciendo ¿No? Como me parece a mí Vamos a dejar lo de Lo de este hombre Para después Por cierto Vamos a ver el tema diario Vamos a poner La última parte de Unido Ghost Y que me la marque en el mapa Efectivamente En el mismo sitio Donde vive Sambo O sea No hay que complicarse la existencia Ya sabemos Donde vive ese hombre Me apetece cazar Pues no por nada Sino por el hecho De subir caza Vale Me apetece cazar Aparte de para conseguir Un poco de Comida Para la gente del pueblo Vale Apuntar Mantener Vale Vamos a ver si vemos Algún Jabalí Algunas Algún animal así Mira por ahí parece Que hay un jabalí Y allí hay Buah Es que si no Lo voy a matar Pues no No era un jabalí A él no le di El segundo tiro No se lo di Y ya he hecho A correr como un puñeterísimo Loco Coño Pues a por ti Que voy Eh que se pira No te pires Imposible darle Con el movimiento Que tengo Y con lo que me Consume de estamina Es una burrada Vuelve mi flecha ¿Dónde está el jabalí? Allí Ahí está Joder Joder Que creía Que iba a venir A por mí Otra vez Y no le doy Qué tristeza ¿Puedo despellejarlo? Sí Tengo cuchillo Tengo que mejorar Alquería Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Aquí viene Hecho el pelajito Jabalíes Un montón de carne Llevo 18 de carne Oh yeah Si fuera bueno Ya con el arco Sería la hostia Y se me ha escapado El otro Tío Y se me ha escapado El otro Pero si se ha ido A China ¿No ves? Un buen sitio Le da un segundo tiro Ahora como que cogea Pero no Deja de correr Ahora Joder Un montón de flechas Le tiene que meter ¿Qué es un alce? Una hembra Entiendo que tiene que ser Por no llevar La cornamento Digo Madre Un montón de cuernos De cuernos Joder De carne Coño No sé ya ni lo que digo Ya no sé Ni lo que digo Qué bien Vamos a comer Mira está aquí Nelazca Limpiando Limpiando un poco La carne Vale Tenemos 38 De carne Me voy a hacer Como 15 Vale Y el resto Lo voy a poner En el cajón Podría haberme hecho Como no Era entre el techo Pero podría haber hecho 19 Sería la mitad Pero bueno Que tampoco pasa nada Me hago 15 Que yo creo que me debería valer Para ponerme al 100% De vida De comida Tengo que seguir cazando Porque me dan habilidades Que me mantienen Más la estabilidad Del tiro Y cosas así Y eso está guay Me permite rastrear Los animales Que eso también está bien Me ayuda a perseguirlos Me ayuda a verlos Pero cazar con lanza Es una locura Cazar con lanza Es una locura Sobre todo Con la primera lanza Que te dan Come 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 A full Y un traguito de agua Y a tope de todo Estamos a tope Con la maquinaria Vale Vamos a dejar Con té de carne 55 Vamos a dejar 23 más Así como comida De sobra Aquí a lo bestia Que no viene mal La verdad Y vamos a dormir Directamente Y mañana hablamos Con Sambor Cazaré por el camino Pero me voy a ir Directamente a hablar Con Sambor Pero vamos del tirón Es una putada Porque de lino No voy a plantar Casi nada Y eso es una putada Bueno Voy a poder correr Un poquito más Porque joder Y hablar con Sambor Se hace pesado De cojones Dentro de poco Me tendría que hacer Yo un arco De reserva Porque este Ya lo tengo A la mitad Que esto también Me ayudaría El hecho de poder Ver las presas Y enemigos Y tal Podría venirme bien Para el tema De Controlar luego Por cierto Mapa Un momento No Por aquí arriba Para el tema Luego de Cuando tenga que Hacerlo Del Lo del Bisonte Y el oso Porque si veo Más o menos Un poco La La figura La sombra Del animal Me puede servir Para saber a que me acerco Y a que no O solo valía Para O solo valía Para Igual solo valía Para Merodador Rastreador Rastrear animales En modo inspector Animales Y este Depredador Movimiento Un 10% Más rápido Mientras se Escabulle Entiendo que es Mientras se Escabulle La presa Animales salvajes Expertos Pérdida de Durabilidad Del arma 5% Brazo fuerte Este me vendría Muy bien Asegura que Carga un 10% Más rápido En el dibujo Del arco Y saca De ballestas O sea que también Hay ballestas Que bien Y aquí todavía Con un triste arco Y ahora Porque tengo El arco simple Igual luego Hay un arco Más potente Y no solo Depende de De la flecha En si que uses Que seguramente Si hiciese flechas De piedra Serían mucho más Fuerte Bueno Las que hago Ya son de piedra ¿Cuáles serán las otras? No me acuerdo Habrá flechas De bronce Y habrá flechas De un poco De todo Pero claro Asterash Sube producción O sube crafteo O sube supervivencia A los vivientes Si lo complicado De esto Es subir las habilidades Más que otra cosa ¿Voy bien? Si voy bien A cuando llegar Al final A la derecha Y ya está Bisonte ¿Sabes? ¿Dónde leches Habrá bisontes? No he visto ninguno Todavía Pero si te piden Que caces un bisonte Quiere decir Que tiene que haber bisontes Ahora Que cazar un oso Tiene que ser una burrada ¿Sabes? Porque el bisonte No sé si sea agresivo O intentará huir Como los arces Pero Como los alces Pero El oso seguro Que me ataca Pero segurísimo Y me da a mí Que en tres flechazos No me lo cargo Como los jabalíes Porque el jabalí Ya en el primer flechazo Se lo piensa Pero el oso Creo que no se lo va a pensar Creo que va a venir A por mi asaco El tema de bisontes Tío A ver Tengo que saber Donde coño hay Quiero subir lo suficiente Para lo que os digo Para lo del modo inspector Con Con animales Y tal El rastreador ¿Dónde está este hombre? Por allí En una cabaña de caza Y tiene su casa Ya está No tiene más Ahí está Barriendo la casa Hola Sanborn Te dije que no me molestarás Sanborn Necesito saber Donde encontrar A que estrell Ya veo ¿Y quieres saberlo de inmediato? ¿Sí? ¿Por qué El asunto es urgente Y no puede esperar? ¿Sí? Es prendido Entonces parece que tengo Toda la ventaja Tengo un recado que hacer Oh vamos En serio ¿Vas a explotarme así? Precisamente ¿Qué hay que hacer? Necesito que obtengas Algunos artículos para mí ¿Cuáles son? Remolacha, cebollas, coles y zanahorias ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quieres que te traiga la comida? Justo cuando la historia se vuelve tan interesante Voy a ser franco contigo, chico No me importa Tráeme mi comida Y tendrás tu preciosa información Eso es solo una mala narración allí mismo Creo que la traducción es atamán No le voy a hacer nada al respeto Tal vez Tal vez Se supone que es divertido O inteligente O cínico O lo que sea No hay otra manera No tengo otra opción Supongo que de la forma en que obtienes las verduras Es toda la opción que tienes Eso es simple Mente pericioso Deja de ladrar Y ve a buscar perrito Odio esto Vale Pues Veinte cebollas Veinte remolachas Veinte coles Veinte zanahorias La madre que lo parió No me ha pedido una ni dos No, me ha pedido veinte de cada La madre que lo parió Hijo de la grandísima Coño que le he hecho Y vista kill Al lobo Un headshot Que le he metido Tomo Perfecto Cuchillo roto Fuck Que dices Voy a hacerme otro Ya tengo cinco palitos Me falta una piedra Allí Pues tírales Vaya tela Y está aquí el lobo ¿Sabes? Un 100-0 Que le acabo de hacer Se va a quedar el lobo agobiado No me gusta matar zorros Son todo bonicos Vale Veinte de remolacha Veinte cebollas Veinte coles Veinte zanahorias En cualquier caso estoy jodido Porque voy a tener que comprar las semillas O comprar ya la fruta Joder Me va a dejar el pobre este hombre A ver ¿A quién coño le puedo comprar yo eso ahora? Porque no es que vaya a la precisamente sobrada de dinero Qué suerte la mía Qué putada, tío Ya me esperaba yo otra cosa O que fueran menos cantidad Digo, bueno, lo compro en un momento y vuelvo Pero cuando he visto la cantidad Digo, vale, no lo compro A ver Lo iré comprando y eso Pero, ojo Veinte décadas La madre que lo pareó Hijo de su puñeterísima Gostovia Luego hay un montón de caminos hacia abajo Yo quiero recordar Que uno de estos caminos Que se subía para arriba Había una mina No, porque igual me Gecerica Hornica O igual por aquí No sé, había minas Betwin primero El malo No te pone nada más del rey, eh La verdad ¿Y esto qué? No me pone nada Ni bien ni mal Ni bueno ni malo Nada de nada No sé Es un poco raro todo esto Ni idea De qué hacer Voy a ver lo que valen Lo que valdrían Veinte remolachas Veinte cebollas Veinte coli Veinte zanahorias Por curiosidad A ver qué pastizal Me voy a tener que gastar Porque no me veo yo ahora Cultivando todo esto Básicamente porque no tengo Fertilizante Para cultivar todo eso Igual lo que necesitaría Es montarme un gallinero, eh Ojo Que igual me vendría genial Poder montar un gallinero Agricultura Solo tengo que subir agricultura Para tener un gallinero Pues igual me compensa, eh Igual me compensa Subir agricultura Para poder hacer el gallinero Lo antes posible Comprar una gallina O dos También tendríamos huevos Que tendríamos otra fuente De comida Hmm Igual es la evolución natural Que debería seguir ahora Y si me pudiese traer a alguien Que encima Pudiera criar las gallinas Ya sería la hostia A ver Vamos a intentar subir agricultura Y para eso Bueno Este no está aquí ¿Dónde está el de las...? Ahí Edwin ¿Qué pasa por ahí? A ver ¿Qué dinero tengo? Poco Por lo que veo Cebollas Las vende baratas O sea Serían unos 60 60 las cebollas Un poquito más caras las coles El estiércol Me sale más barato Comprar el estiércol Que el fertilizante Así que seguramente Le compre el estiércol Si me voy a comprar Los tallos de lino Vende tallos de lino Vende tallos de lino A 7,50 A 7,5 Y el lino A 15 Me hubiera salido Mucho más barato Comprarle Los tallos directamente Que era lo que yo Realmente necesitaba Las zanarias Las vende a 3 Es un pico Traerle todo eso Es un pico Importante además Vale Estiércol Voy a comprarle estiércol 60 de estiércol Me quedo pobre Es que digo yo Que hasta las gallinas Por poco que sea Irán haciendo estiércol También No hay nadie Ya que se quede a venir A mi casa Por lo menos de aquí Igual tengo que ir A otro pueblo A buscar gente Vale Ahora tengo que ver Cómo se hacía Lo del fertilizante Porque no me acuerdo La verdad Vale Y puedo hacer Que lo vaya preparando La otra Y poner que plante Todo el lino Porque tenemos ahí Bastante lino Para poner Vale Vale Igual no ha sido Tan mala idea Hacerlo así Lo ideal sería Poder plantar más cosas Pero tampoco Tengo muchas más Semillas ahora mismo Creo Creo Así que tampoco Podría decirle Remorachas Creo que tengo coles Semillas de col Puede ser que tenga Porque al principio Lo primero que planté Fueron coles De paso Subo yo a agricultura Preparando el terreno Aunque debería Prepararlo yo De hecho Debería prepararlo yo Voy a ver el tema Del fertilizante Que lo más me interesa Ahora mismo Esto es 1, 2, 3 Es un 9 Es un 3x3 Y parece enorme Pero es un simple 3x3 A ver Si quiso hacer Fertilizante Vale Bien Vale Que voy haciendo Hago 30 de fertilizante Hago la mitad Que pena Si Hago de 1 en 1 Y voy bajando de 2 en 2 Vale Granja Ah Nuevo nivel de granja Vale De mejoras mías Granjero Pero que ha habido Soblón de la aldea El sirvido Convoca tu muntura Si no tengo de eso Granjero maestro Geneta habilidoso Si no tengo caballo Granjero experto Pero esto solo me influye a mi No a la gente Que esté conmigo Que esa es la putada Realmente Este que es Maestro granjero 10% menos que eso Va Pues tirale Este mismo Ah he subido 2 niveles Que dices Horticultor experto 10% más de cultivos Zanahoria y palo Aumenta en 10 kilos El peso de carga De la montura Vale Cacería salvaje Cabalga 10% más rápido Eso me suena a otro juego La verdad Pero vale Vale Si te dejo esto aquí Si te dejo el fertilizante aquí Vale Tenemos Coles Remolacha y zanahoria Vale Podríamos plantar más cosas Vale Lo que puedo hacer Es dejar preparado el terreno Y hacer aquí Eh no Construir Terreno Aquí 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 Terreno bien hermoso No me deja hacerlo más grande Por el tocón Mi cagüen Lo voy a dar contigo Hija mía Eh voy a mirar Dame un segundo Deberías Pero Voy a mirar por si acaso Si 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 Ella se ha puesto Ella a Así Se ha puesto Ella a preparar Esa zona Porque ahora Tiene fertilizante Que antes No tenía No Se me ha roto La azada Que necesito Para hacerme una Eh Un tronco Y cinco palos Un tronco Y cinco palos Automático Genial Un tronco Y palos Cinco Perfecto Azada de madera Vale Perfecto Vuelvo para allá Y a ver si me da tiempo A mí A subir A subir Hablando todo esto Me gustaría hacer el gallinero Dejarlo hecho hoy 42 minutos No sé yo si me va a dar tiempo Vale Claro Pero estos beneficios Yo creo que solo me aplican A mí Así le hago yo las tareas Si las hacen ellos Yo creo que no aplica ¿No? Entiendo Igual me equivoco Ojalá Ojalá yo me pongo las mejoras Y ellos se les aplican Que también estaría guay Que fuera algo común Me queda feina No me queda feina Vamos 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 Tú planta O algo No Toma Te lo quito Ja ja Ya te lo había quitado yo Eh Tema de cultivo De granjero ¿Cómo voy? No 98 La madre que te parió Amiga Porque me has tenido que ayudar Vale Y si lo planto yo También valdría ¿No? Quiero pensar O sea Y si lo fertilizo Y lo siembro yo Me servirá para subir de nivel ¿No? Entonces Si aquí pongo esto Cojo semillas de remolacha No sé si pueden plantar En esta estación Pero yo me las cojo Y semillas de lino Ahora que es un poco Lo que voy a necesitar ahora Me cojo mi bolsita pequeña ¿Lo veis? Me cojo mi bolsa ¿La tenía en el 8? Sí Eh Campo ¿Qué va primero? ¿Fertilizante? Sí Bueno Ella lo recogerá Igual Aunque no lo cuide Pero lo recogerá Entiendo Vale Voy a hacer la línea Esta completa Vale Vale Ahí está Perfecto Perfecto Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Eh 8 Semillas ¿Qué semillas podemos plantar en verano? Trigo No me interesa avena No me interesa centena No se puede Lino Ahora no Zanahoria Zanahoria se puede Col se puede Remolacha Vamos a plantar Remolachas aquí Ahí remolacha Aquí también Vamos a gastar Todas las semillas de remolacha Que tengo Plantamos un poco de todo Bueno No me quedan semillas de remolacha Eh Espera Remolacha Cebolla No tengo De amapola tampoco Vamos a plantar de zanahoria ahora A ver si subo un poco más de agricultura Que tampoco me va a venir mal Subir un poquito más Vale 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 Voy a dejar las semillas y el fertilizante Vamos a dejar el fertilizante Semilla de lino De col Y de zanahoria Vamos plantar ya eso Y ahora desde gestión le voy a decir que lo haga ella Ah mira Quía de cría De animales A ver Puedes criar diferentes animales como pollos, gansos, cerdos, cabras, ovejas Vacas, burros y caballos Todos ellos necesitan edificios especialmente Especiales para vivir Los animales se obtienen en los pueblos de todo el valle Solo tienes que acercarte al animal que quieras comprar e interactuar con él Si tienes un edificio específico para mantenerlo y suficientes monedas El animal será transferido a tu asentamiento Los animales te proporcionan varios recursos como huevos, leche o lana Pero esto ocurrirá solo después de que sean alimentados adecuadamente El alimento para el animal debe ser colocado en los edificios donde se aloja el ganado específico El alimento para animales se prepara en el banco de trabajo del granero Vale Genial Tecnología Bueno, he bloqueado tecnologías que igual tienen que ver con... No lo sé Gallinero Aquí piensos Que cabrón este que lo tienes que comprar todos los planos, macho No puedes hacer nada por ti mismo Eres tontísimo Tengo 1,5 monedas Perfecto Pinta bien Vale Gestión De campos Campo 4 Tiene un montón de espacio, ¿vale? Limpiarnos Vamos a plantar Hostia ¿Zanahoria era? Sí, zanahoria Zanahoria era A ver, todo eso de zanahoria Remula esta ya le hemos plantado Call 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 por 8, 24 Creo que no tengo tantos, ¿eh? Eh, limpiar Limpiar Vamos a quitar esta línea ¿Vale? Vamos a poner ahora Aquí Eh... Lino El resto lo vamos a poner de lino No sé si me da para tanto, ¿eh? Pero vamos a ponerlo así Guardar los cambios ¿Quieres conservar los cambios? Sí Vale, pues nada Ya tienes trabajo Lo que no... Lo que creo es que no vas a tener fertilizante suficiente para todo Pero tienes trabajo Tienes trabajo por hacer Que lo sepas Vale, entonces A ver Eh... Dinero Bueno, no tenemos Es que no tenemos un duro Porque me lo he gastado todo En barcos Y droga Y cosas del estilo Vale, eh... Carne, carne asada Llevo 12 de carne encima Debería dejar... Ah, vale, eso es del lobo Que hemos matado Ah, voy a llevarme las cubetas Que voy a pasar de peso Pero voy a llevarme las cubetas Voy a dejar la carne Que no creo que sea lo que me haga precisamente correr ahora Pero vale Vale, 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 vale De dejar carne Tengo carne asada Inventario Carne asada Vamos a comer un poco Vamos a beber un traguito Vamos a llenar el odre De agua Al 50%, eh Y vamos a intentar vender el resto de... De cosas Tú ya no quieres trabajar hoy Me han dicho Le he dejado el fertilizante Y eso, ¿no? Así lo llevo yo encima Y claro, le está faltando Oh, se le ha roto la asada Que también podría ser Eh... A ver Gestión A ver, a ver, a ver Agricultura Está bien en principio, eh Tiene asada Está a punto de rompersele Eso también es verdad O sea, que le voy a dar la mía directamente Le voy a dejar la mía aquí para ella Vale, le voy a dejar la... Buah, la mía también está en las últimas, eh Vale, voy a hacer otra Va a ser lo mejor Voy a hacer otra asada Vamos a hacer otra asada Ya hemos dicho que para hacer una asada Necesitamos un tronquete Y cinco palos, ¿erán? Entonces, ¿no? Sí Vale, hacemos la asada Hecha Vale Debería preparar primero Antes de llevarme todo esto Bueno, me voy a llevar las cubetas Porque ya las tengo Pero antes de eso Creo que lo suyo sería que me hiciera Las Azada Para que tenga otra Lo suyo sería que me hiciera Lo de... Me saldrá Me va a salir en algún momento Que me hiciera el gallinero Entiendo Sería lo suyo Que me hiciera primero el gallinero ¿Cuánto vale un gallinero? O sea, ¿qué recursos necesito para construir? No Ganadería Seis troncos para empezar No está mal Vale, pues Voy a mi super paso Super rápido ¿Vale? Entregamos Bueno, entregamos Vendemos las estas Y entonces no puedo comprar las gallinas Hasta que no tenga el gallinero hecho Vale Eso es una putada Molaría poder comprar la gallina Y construir el gallinero Y una vez que estuviera hecho Que te lo llevaran O sea, que se transportara directamente allí Pero bueno La comida me la he comido ¿Verdad? O sea, lo que me quedaba de comida De carne cocinada Sí Tengo 11 de cuero encima Que no debería llevarlo encima Tampoco Pero bueno Vale Por cierto Esta semana no ha habido Valheim Primero porque voy de escuadra esta semana Y segundo porque todavía me quedan cosas por hacer Igual que en Icarus tengo que avanzar yo fuera de cámara Para que no lo tengáis que comer todo Os quito otra hora ¿Vale? Que claro Es lo que hay Tío que sí Joder que agonía que sigan andando a los sitios En el serbio te lo digo Que lentitud Por favor Ah, que ya llegamos No, si habría gastado una hora en venir Por lo menos O dos La madre que me parió Vale, pues vamos a empezar a hacer el gallinero Pero del tirón Pero del tirón Ah, no, es un chico Es un chico joven El chico joven no va a querer Venirse a vivir con nosotros Hola, ¿qué tal? Perfecto Tomo pa' ti Ala A pastar Me quito 24 kilos de encima Y así me puedo mover un poco más Un poco más mejor Vale, esto también te lo voy a vender Porque no lo quiero parar Y esto también Aunque sea por 4 perras Es que me da lo mismo O sea, lo que quiero es quitarmelo de encima Venga Hasta luego Nada A tú también Vámonos a la verga Molaría mucho que el niño fuera huérfano Y lo pudieras adoptar Sería la polla Estaría guapo Como detalle A ver Estaría guapo No he abierto yo el game sin impact Bueno, ¿lo he abierto? No Hoy no lo he abierto A ver si que le abrí un rato Pues tendré que abrir el game sin impact Antes de nada Antes de jugar a nada más Ay Ay, por favor Me está dando una modorra No sé por qué He dormido bien Aunque bueno, ya se está haciendo Bueno Que para cuando estoy grabando el vídeo Ya es un poquito tarde Y esta noche la verdad es que no es que haya Dormir así muchísimo Precisamente Así que puedo entender por qué Vale, pues vamos a hacer el gran El El gallinero Que lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Dónde coño lo hago? Esto lo ha plantado todo La máquina Es buenísima esta mujer Es una máquina Voy a hacerlo allá Vale Hemos dicho que son seis Bueno Palos y tabla Me va a tocar Me va a tocar recoger Ya tenedlo en cuenta Que eso Me va a tocar recogerlo Y de hecho Lo primero que voy a hacer Es hacerme otro martillo Para empezar ¿Qué necesito para hacerme otro martillo? Diez palos Pues empezamos bien A ver Gallinero Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho Creo que son Ocho troncos Son ocho troncos Son ocho troncos Así que del tirón ¿Sabes? O sea Se los pongo todos Y me olvido ¿Cuántos troncos necesito? Treinta y dos Toma los Treinta y dos Del tirón Espero no equivocarme Vale, lo que me quedo Es sin martillo Pero ya Ahí está Sin martillito Hemos quedado Que necesito Para el martillo Diez palos Vale, hay palos Han reaparecido los palos Esto me gusta Que las estaciones Reaparezcan Por lo menos Las cosas del suelo Está bien Más palitos Ocho Nueve Y diez Martillo del tirón Me va a faltar O no de Un tronco Ahora evidentemente Me va a faltar Un tronquete Vale, este ya está Este lo tiene Este lo tiene Y me falta El de aquí atrás ¿Verdad? Vale, pues un tronco Toda la paja que tenga Todos los palitos que tenga Y iré recogiendo más palos Vale Paja, 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 paja Paja No tengo mucha, ¿eh? Palos tampoco voy a sobrar Así que me va a tocar recoger Como digo Vale, dame esto Y vamos a ir poniendo Igual la paja Sí que me da, ¿eh? Vale No sé cuánto valdrá Una gallina Pero igual vale Es más de lo que tengo, ¿eh? Que no me extrañaría Y la paja Sí que me vale Lo que no me va a valer Van a ser los palitos Seguro Madre mía Ocho por cada pared Pues ya te digo yo que no Me sobran cinco Y esta pareja son siete O sea, fíjate Ey, ahí dentro parece que hay que construir algo, ¿eh? Igual necesito más troncos Bueno, necesito cinco tablas Oh yeah Nunca había necesitado tablas para hacer nada Mola Cinco tablas Como de leña Uno de leña me falta Detengo Vale, perfecto Vale Vamos a hacer la misma de antes Vamos a sacar catorce Y hacemos las catorce del tirón Las dejamos aquí Y nos ponemos con Con las tablas Que voy a hacer todo tablas Por cierto Todo lo que queda van a ser tablas Que solo necesita cinco Ya lo sé Pero voy a poner todas las tablas que tengo Y ya está Moraría que pudieras sacar los palos también De los troncos Que pudieras Hacer los troncos más pequeños Usted, ya llevamos una hora Me cago en Uno más Toma leña Leña el mono Paja la que me sobra Cuero no lo necesito llevar encima No pesa mucho Pero tampoco hay ninguna necesidad Botella de vino Para adentro Cosas que no estoy usando Lanza de cobre Pesa dos Tampoco pesa mucho Vale A lo que iba Tengo ahora que hacer tablas No me lo voy a coger todo Evidentemente Pero me voy a coger por lo menos diez Me limita un pelín Pero no mucho Y entiendo así que Algunas cuantas tablas Se acabará O sea Bajaré otra vez del peso Porque creo que las tablas Pesan un pelín menos Que los troncos Mira Las dos tablas pesan Un pelín menos Me apetece jugar otra vez Al loop hero La verdad A ver si me lo vuelvo A descargar Y hago Y lo termino Porque me quedé en la Pasé el segundo boss Creo que lo llegué a pasar Pero ya el tercero No llegué Vale Me faltan palos Dos palos Ocho, diez Ocho, dieciocho Dieciocho palitos Vale Reficarán ahí Un momento Vale Eh Hemos dicho Dieciocho palos ¿No? Vale 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 Ahí arriba Parece que hay más palos Ay Que modorra Por favor Si es que el propio juego Me está pidiendo O sea Mi cuerpo también me está diciendo Para de grabar ya CanSino Pues que quiero dejar Las gallinas No he hecho Aunque no compremos Las gallinas Porque no me da Yo creo que no me da Tiempo Ni ganas Ni nada Ni tampoco Voy a alargar el vídeo más Porque me tocaría Hacer otro viaje hasta allá Vale Está terminado Creo que es suficiente Vale Si Justo Venga Que lo terminas Ahí está Gallinero terminado Uy Que bonito Mola Abrevador Hay que echarle piensos Saco Tiene un saquete Aquí para echar cosas Vale Y lo del tema De los piensos Pues Pienso yo Que lo tendré que hacer En el granero Pone O sea Que hay que hacer El suyo específico Fertilizante Bueno Igual no A piensos Randoms O sea Es piensos Granos de centeno Granos de avena Me cago Me cago en Tu Padre 24 Vale DVD Grano de centeno Grano de avena Y paja A ver Me va a tocar comprarlo En serio Joder Me acabo de joder En ese sentido En ese sentido Me acabo de joder Y bastante A ver 7 Madre mía Viene esa antorcha Bajo el agua Y ahora bebe tú Ahí estamos Vale Pues Vamos a dormir Ya está No tengo comida Que cocinar ¿Verdad? Mira Mi mujer Ya se ha acostado No No tenemos nada Que cocinar Pues vamos a dormir Ya podría cambiar De estación Ya te deja dormir Ya te deja cambiar De estación Pero no Prefiero aprovecharla más En fin Nada más gente Lo dejamos por aquí Me quedan 4 paredes 4 y media Por cubrir ya Nada más gente No es mario más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y a ver si para el siguiente episodio Podemos tener ya Gallinas Así que nada más Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Y perdón por volverme a pasar De la hora Me cago en todo lo cagable Hasta luego amigos Me cago en todo lo cagable